Se va una señora por allá a comprar una cama Entonces se va por allá donde venden camas así, lo más de bonito La señora tartamudeaba para decir popó No, una cosa impresionante, para decir papás Demoraba 15 días, una cosa así No, una vaina muy rara Entonces llegaba una señora y dice ¿Cuánto vale la cama? Dice, a ver señora, pues la verdad es que Esa cama, esa que usted está señalando Es una cama de madera, una madera muy fina O sea que vale millón quinientos Y mi millón quinientos Y si yo pongo la mamadera ¿Cuánto me la deja? Dice, si pone la mamadera se la regalo mi amor Hombre, cierto día Cierto día llegaron a Colombia pocos ciclistas de todo el mundo Entonces todos vestían de camiseta por el cuento de la paz y todo el cuento Entonces había que ir a apoyarlos Entonces me voy yo con un amigo yo hermano como hacemos para apoyar el equipo nuestro y todos vienen de camiseta blanca y dice no muy sencillo camina y nos subimos a ese palo entonces desde ese palo llegamos y pasaron una bandada de ciclistas su madre nada pasó en otra bandola su madre nada cuando pasó en otra bandola su madre la suya y fue para eso son Colombia Colombia me voy yo por donde me voy yo por allá para donde para donde el médico yo le digo yo doctor cuénteme una cosita lo que pasa es que esta noche viene para acá tres amiguitas que yo invité y esas tres amigas son como resbalosas entonces necesito que me ven dame al favor una pastilla bien buena que aguante para las tres eso sí quiero que pasemos una noche inolvidable que esas viejas nunca me olviden mejor dicho que si quedan embarazadas las tres no le hace yo respondo pero eso sí quiero que usted me ponga como un toro esta noche dice el hermano no pues listo tengo esta pastillita si quiere se la toma media hora antes y yo no hermano ¿cuál es una pastilla? déme cinco y pásenme un vaso de agua yo me las tomo de una vez que ya en media hora llegan me tomo yo esas cinco pastillas y me voy para la casa oiga qué noche tan impresionante esa es la mejor noche que yo he tenido en la vida qué noche esa noche sudé me puse encalambrado esa noche me puse tembloroso yo sudaba petróleo qué cosa no le cuento que qué noche no nunca nunca en la vida he tenido sexo como esa noche al otro día voy yo donde el man y digo yo doctor amén favor usted que tiene pal dolor en el brazo dice como así yo sí porque las viejas no vinieron chau 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 chau